Que vellaca, que vellaca, que vellaca, que vellaca, que vellaca, ey, ey, esa diva está demente, le gustó por mi pinte delincuente y se moja, es porque yo se la puse caliente, quiere que le hable sucio hasta delante de la gente, lo que hacemos a tu novio no se lo cuente, le dije a sentimen que ella es una maniaca, quiero un negro maleante pa' que le suelte la... Oye, chamaca vellaca, atención Honduras, que loco que soy. Oh sí, 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 chamaca vellaca, sí que está vellaca, 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 oye Honduras sí que se hace denbow, oye Josiel HN, el Guilex 504, Albert Rivera, de la mano de Masca Music, nos presentan señores, chamaca vellaca, dímelo Masca Music, tienen que ir a ver este pedazo de tema, porque está vellaca, vayan a verla, está vellaca la chamaca. Lo mueve esa flaca, es una nena fina, no es ni una calandraca. Quiere sacarme la leche y ordeñarme como vaca. Está conmigo, pues se lo hago rico. Sabe que en la cama yo estoy crazy como Kiko. Me gusta el calor, apagamos el aire y los abanicos. Que aquí estamos calientes como el clima de Puerto Rico. Anda, velo. Dale, dale, corre.